Me acuerdo que la victoria te la contaba como si fuese una de Battle Royale. La gente, yo me acuerdo que farmeé una de Wims. Igual era algo difícil el modo, porque cuando tenías el diamante te podían ver en el mapa. Hostia, tengo las tres lugares sin explorar. El castillo de Doom, Doom Stand y la balsa. Dime donde tú quieras ir. Es que no sé, no sé qué hacen los medallones, no tengo ni idea. El de Doom no es el más útil, el de Doom en sí lo que hace es que cuando tú matas enemigos te da vida y escudo, creo. ¿Vamos al de Doom? No, 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 castillo Doom, no Doom Stand. Ah, pues vamos al castillo. Pero tienes que hacer a Doom y es medio difícil. Sí, bueno primero matamos a todos. Es medio difícil por dos razones, porque te invoca enemigos, tiene un ataque que si no se lo esquivas te quita mucha vida. Hostia, esto es enorme, Yerax. Sí, y además de que tiene dos fases. Uf, ya me está dando pereza, eh. Claro, y aquí hay las armas nuevas, no tengo ni idea de cuál es buena. Es que no jugué nunca, eh. Este es buen juego. Tengo minis para ti. Tengo un escudo, un escudo grande y... ¿Y cómo se llama esto? Te disparan, eh. Voy, 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 voy. ¿Lo ha matado? Sí, pero hay bots también. Ah, son bots los que disparan. No, 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 a mí me vino un jugador, pero lo maté. Ah, sí. ¡Hostia! Bueno... Cuidado que hay personas, eh. Hay gente arriba. Sí, la UG es un poco malilla, eh. Es que tiene en el cuello que tiene... No sé, algo como de láser. Es una torreta automática. Ah. Es buena, eh. Está aquí arriba, eh. Ya, es que se doy armados. Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, ha craqueado. El compañero está ahí. Son malos, eh. Bien. Creo que eran los únicos, eh. La UG es una basura, eh. Es que le falta... Te falta la mira. Ya, por eso. Con la mira se vuelve buena. Hostia, hostia. Estamos jodidos, eh. Vienen. Está aquí. Cuidado que tienen las granadas de Jigsaw, que son muy XD. Subimos. ¿Nos vamos? Sí. Necesito una escopeta. Yo no he pillado nada, tío. Hay gente nadando, no me jodas. Hay gente nadando, eh. Sí, hombre. ¿Y este tío? Deleteado. O sea, no me estoy enterando de nada, tío. ¡Ay! Los tengo. Cuidado. Cuidado. Corre, 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 corre. ¿Nos vamos? Estos subfusiles están buenísimos, eh. No sé cuál es. Tienen como una motosierra, tío. ¿Qué cojones? Sí, esa motosierra te sirve hasta para rotar. Dile de irnos. Sí, me revienta. Es que mira mi vida, tío. Mira mi vida, mira mi amor. Menos mal que te di escudo, eh. Ya. Ven conmigo. Vamos pastel. Bueno, no tengo... Están arriba, están arriba. Están aquí. Te están curando. ¿Están subiendo acá? ¿Tienes vendas? Voy. Así voy a subir por acá. Así. Acá hay un botiquín, pero mejor usa las vendas. El botiquín lo voy a guardar. ¿Cuántas balas tienes? ¿De? Eh, franco. O sea, de franco no, por donde... Bueno, da igual, tengo. Tengo ochenta. Ah, está ahí el tío. De trive a uno. Buena. Quedan otros dos, eh. Oye, los fusiles duales están rotos, eh. Sí. ¿Eso has sido tú? Sí, el de la motosierra fui yo, pero es que lo agarré. Vale. Es que mira, mírame. Mira cómo disparan. Son dorados, eh. Ay, va, qué locura. ¿Y esto? Eso es una pistola. Es como una... Eh, no sé. La verdad es que las pistolas de Fornissue siempre fueron malas. Ya. Entonces, ¿la motosierra es buena? Para rotar. No para usarla con un enemigo. ¿Cómo rotar? Ahí la vas probando, eh. Qué guapo. Vamos a por donde. Vamos. Ah, vaya. Esto no se puede subir. Ah, pero sé que hay igual. Creo que puede haber gente campeando. Te has pillado. ¿Te has pegado ya? Sí. ¡Uy! Ah, pero sí, muere muy rápido. Tío. ¿Está? ¿Qué queda? Vaya mierda, ¿no? ¿Y esto qué es? Usa tú los guanteletes. Es un arma. Nah, vaya basura. Es buena, ¿eh? No me gustó nada, ¿eh? Ven, 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 ven. Yo me lo llevo, ¿eh? Vale. Tengo la chapa, eso sí. Bueno, la chapa sirve para los dos, ¿no? Creo que solo sirve al que lo tiene puesta. Nah, creo que no, ¿eh? Porque esa es la de marcar, ¿no? No, la chapa, la chapa que tengo me da, me cura con, al eliminar, tipo, dice, recupera salud y escudo. Ah, ¿no es la de marcar? Joder, pensé que era la de marcar. Pasos, pasos, pasos. Voy, cuidado. Creo que es un bot. ¿O no? No, viene por atrás. Está arriba. ¿Qué hace, loco? Creo que es un bot. Escuché el sonido de alerta. Sí, acaba de hablar. Eh, pues nos vamos. Mira, podemos ir a la siguiente, ¿eh? Es que no está. No la han pillado. ¿Esto qué es? Algo lejos, igual. ¿Torreta? Uh. Esa es la automática. Ah, ¿y cómo pon...? Ah, para el automático, sí. Mira, aquí hay un coche. ¿Eso qué es? Mira, aquí tienes un... Eso funciona como un subfusil. Ojo que se sobrecalienta. ¿Cómo para? No le estoy dando nada, ¿eh? Rayada. Ahí lo vas probando. Ojo que se sobrecalienta. Te has montado. Ten cuidado. Y usa tus balas ligeras. Sí. ¿En serio? Sí, así que... Que es lo que está marcando que está por salir. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Ah, eso te da los guantes y las botas de Iron Man. Está guay, ¿no? Vamos. Vamos, de una. Porque ahí vas a ver para qué son las botas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Lo veo. Puede ver gente ya, ¿eh? No. ¿Y cómo lo pillas? Mira, quieres ver para qué son las botas. Mira. Vaya. Eso quita mucho, ¿eh? Pero tiene un gran cooldown. Y puedes disparar, pero el disparo normal es medio feo. O sea, no me gusta. Sí. Pero mira, mira lo que hace el kit de vuelo, mira. Qué guapo. Vamos a por la chapa. Ya. Vamos, que no... Ahí va, no sé dónde está el coche. Pero puedo volar por mucho rato, ¿eh? Puedes ir a por allá, claro. Pero cuidado, cuidado haya gente, ¿eh? Sí. Voy a aterrizar acá. Hostia, ha salido un búnker. Madre mía, hay tantas cosas, tío. Qué locura. Yo no me acuerdo. Básicamente, básicamente, básicamente la temporada 4 del capítulo 2, pero ahora. Es que no, no, no he jugado nada. Soy yo, ¿eh? ¿Te he pegado? Soy yo, que estoy probando el arma. Ah, vale. Pensé que te he pegado. Estoy llegando, ¿eh? Vente, vamos. Qué raro que no han pillado esta chapa. No será buena, ¿no? Eh... No, no es buena. ¿Qué te da? Estás invisible al mantenerte agachado. Ah, vaya mierda. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Ya no está la que te marca? ¿O no hay ninguna? ¿Cuánto saca esta...? Espera, déjame ver aquí cuánto saca esto. Saca 50 por golpe los guantes estos de Doom, ¿eh? Mola. Pero... Eh, ¿la han pillado, no? No. Sigue ahí. Sí, sí. ¿La han pillado? No, a mí no me sale. La acaban de pillar. Está acá. Ah, no, sí, sí, está, sí, está. Ah, pero alguien... Ah, alguien la ha... La abandonaron, o sea, imagínate. Pero lléatela. Lo mejor te sirve para campeón. Vehículo, ¿eh? Sí. Pero que es un Fórmula 1. Que suena como un Fórmula 1. Es que la skin de autos. Ah, lo veo. Bueno, sí, sigo a 75 de vida, ¿eh? Pero los subfusiles dobles son buenísimos si son de morado para adelante porque ya viste el DPS que tiene. Ya. Es que si les das todas las balas es literalmente un águil asegurado. Ya, me imagino. Un fuertecito de estos. Ah, pero no está el búnker. Esto se abrirá solo, ¿no? Supongo. Podemos esperar y ver si en la siguiente tormenta se abre. Vale. Buah, me está rayando que cuando salta suena un ruido como... Chicken, chicken. No sé por qué. Pero me está rayando. Es un book del Fortnite. ¿Será por la...? Ah, cierto, porque no tiene las botas. No, ya está. Se ha desbugueado. Vale. Ah, no. No se abrió el buque. Ah, vale. Es cuando tengo las... Cuando tengo las alas. O sea, las alas, coño. Los guantes. Los guanteletes. Yo tengo las botitas. Y mira, puedo aterrizar acá. Qué locura. No, yo creo que esto no va a abrir, ¿eh? Eso sí. Si te dan en el aire mientras estás volando con los cosos de Iron Man, te derriban. O sea, te pierdes el equilibrio. No, esto no creo que abra, ¿eh? Por lo que tienes que tener cuidado. No, no creo que abra. A menos que cierre esta tormenta. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Voy a ver si aquí hay coche. Me gustaban los poderes antiguos de Marvel. No, no hay coche. Ya. Aquí no hay coche. Sí, aquí hay uno. Voy a volver. Claro, pero ¿cómo lo subo? Recorre distancias deslizándote. Ah, vale. De hecho, creo que hay un skin de auto que es un Tesla. Toma, yo tengo un huchazo, ¿eh? Huchazo, ¿eh? Alguien con medallón acercándose a nosotros, ¿eh? Lo veo. Ahí. Vamos a por él. Dale. Vinimos a jugar. Vamos a jugar. Se pira, ¿eh? No, no, no. Ahora viene. Tiene que venir. Creo que está en la isla. Ah, está en la isla, sí, mira. Acaba de... ¿Vamos? Como veas, no está en zona, ¿eh? No, realmente no. Mejor no. No arriesguemos eso. Solo tengo seis miniescudos. Ey, tiene el medallón bueno. Acabo de ver cómo... Oye, dame un botiquín, cojones. Están en coche. No sé, ¿no? Me ha dado a mí. Uy. Vienen... Tienen los de Iron Man. Guau, los guantes no me gustan nada, ¿eh? ¿24? Cuidado, Yera. Se está yendo usted solo, ¿eh? Acuérdate que yo no tengo eso. Eh, le he dado 60. ¿Dónde está? ¿Muerto? Buena. No sé dónde está lo... El otro... El otro me desintegra. Cuidado. Sal de ahí. Está conmigo, Yera. Nah, tienen la escopeta... Tiene una escopeta chetada. Cuidado. Tienen la escopeta legendaria. O sea, mítica. Me está bailando el pedazo de zoom normal. Está muy tocado, ¿eh? Nada, pero se va a curar con... Ha pillado su chapa. No, va a pillar la chapa. ¿Lo has visto o no? Sí. Tiene aimbot los guantes, ¿eh? Sí, pero quita un poco, ¿eh? Yo le di bastante, ¿eh? Te demarco dónde curar. Pues la única vez es aquí. Y él va a ir allá, seguro. Espera, espera. No agarre yo tu chapa. Ah, pensé que habías agarrado mi chapa. ¿Yo también? Pues aquí tienes uno. El otro se ha ido para el otro lado. Puedes ir para atrás, Yera. Atrás, atrás. Yo creo que esa es la mejor, ¿eh? Porque el otro está fuera de tormenta, ¿eh? Se ha ido afuera de tormenta. No tengo curación. Llevo puras armas. ¿No has pillado el juguetien que tenía yo? Eh, me curé con una botella de esas. Ah, bueno, mira, hay para curarse, ahí. Mira, ya hay uno. Richie. Dejo la torreta, no sé. Ahí tienes la torreta. Dejé los seis minis, eso sí. Tengo que buscar más minis. Aquí hay uno de... Ah, solo tienes 45. Joder. Me compré tres escudos grandes. Voy a pillarme uno. ¿Dónde está? Aquí. Déjame balas, por favor. ¿De? De... AR. Porque estoy bailando. Ahí tienes una gran cantidad de balas de todo. Gracias. Bueno, necesito una escopeta, en verdad, ¿eh? Aquí no había nada. Uy, tenemos que irnos, tú. Yep. Me iré contigo, no voy a usarlo. Para pasar desapercibido, no voy a usar las botas. No. Si quieres, te doy los guantes de Doom. Nada, nada, tranqui. Gente allá o son bots? Son bots. Es bots, es bots. Son bots. Hay vehículo ahí. Sí. Bueno, necesito una escopeta, ¿eh? El tío se tiene una escopeta, tenía la escopeta esta de combate, ¿sabes? La que disparas súper rápido, tío. ¿Quieres el vehículo? Nada. Da igual, ¿no? Bueno, si quieres. Me lo voy a llevar. Es que yo necesito una escopeta. Me voy a hacer daño por tormenta y bastante, así que. Ya, pues sí, ¿eh? No tenía... Mira, es que había un coche. No importa, este es más rápido. Ve a la casa esa a ver si... Todo ese loot. Qué rico, ¿no? Bueno, a ver. Me lo esperaba mejor. Ah, vaya mierda. Mira, ahí tienes un botiquín. Acá hay otro, pero... No sé que me lo engancho. No hay escopeta, tío. Ah, sí, hay escopeta. ¿Qué? Hay gente. Hay gente de Jerax. No, acá han de robar el coche en la cara. Le he dado el NPC. No, ese es nuestro coche. Ya. Hicimos daño a nuestro coche, Miguel. Ya. Pero bueno. Más te ha perdido en la guerra, ¿no? Vamos. Sí, vas bien. Tienes armas y todo, ¿no? Bueno. Este podría estar mejor, pero sí. No vuelvo. Aquí habrá gente campeando, es importante. De hecho, hay uno volando. Vamos. Vamos a la zona. Sí, sí. Uy. No me gusta nada esta zona, ¿eh? ¿Hay gente ahí al frente? ¿Qué ha destruido el coche? Bueno, lo intento. Vamos a la zona. Se agarraron otro vehículo. Pues sí. No puedo recargar el arma. Ah, vale. Ya recargo. Ah, tiraste el medallón. Pero si me mataron, Jerax. Ah, cierto. Ni siquiera lo agarraron. ¿Qué vas? Es una puta mierda. Bueno, para campear supongo que es para expertos en el campeo. Bueno, nos van a destruir el auto. No, corre. ¿Dónde están? ¿Subamos? Subimos. Podemos subir aquí, ¿verdad? Supongo, ¿no? No. Pero cierra, cierra para allá, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Buah, hay uno volando. ¿No tienes un búnker o algo? Yo tengo para subir con mis botas. No tengo nada. Puedo ir por acá, mira. La zona va a cerrar para acá. Puedo ir por acá. Me espero acá. Nos esperamos acá. Entonces no hagamos ruido. No. Esperamos por acá. Catorce segundos. Pero no corras, no corras. Recuerda que se marca. Pasos. No tengo de larga distancia yo, ¿eh? Pasos muy cerca, ¿eh? Creo que están en el arbusto, ¿eh? En este de arriba. En este. Mira cómo se mueve la zona. Ah, hostia. Nada. Nada. Logré subir, logré subir, logré subir. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí. ¿Y ahora? Trata de subirte aquí. Vale, ya está. Cuida el arbusto, ¿eh? El arbusto es el que decía. Está aquí. Bueno, podría haberse nos ido. Cuidado, cuidado, cuidado. No te expongas. Estoy al coche. Escuché pasos, tío. Vamos a zona. Creo que es acá. Están abajo. No sé dónde los han matado. Va, estoy empanado, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? ¿Fuego con el láser? Les voy a ir por detrás. ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¡Vamos! Ah. Les iba a ir por detrás con el coso de Iron Man y intentar hacer un servicio. La torreta es una locura, ¿eh? ¿La automática? No, sí, la que tenía en la espalda. Qué locura. ¿Ganamos a la primera o la segunda? Primera, primera. Ah. Bueno, ahora se viene la mala suerte. Vamos a recargar. Mira, ya tengo el paraguas. Qué paraguas de mierda. Sí. Me han dado un medio millón de puntos, ¿eh? Esta partida.